¡Hola! Ya estamos en... Mi Gusto con Kika Hola, bienvenidos a mi canal Bueno, ya estamos aquí de vuelta Ya como que hay días buenos y malos de calorcito Hay días que tenemos frío y días que tenemos calorcito Y ahí vamos todos Bueno, pues resulta que ahora todos andamos a la carrera Por las una y mil actividades que todos tenemos Y que si llegamos corriendo a la hora de la comida o a la hora de la cena Y no tenemos nada preparado Pero checamos en el refrigerador y por ahí debe de haber algo guardadito Y hoy con esos guardaditos les voy a compartir una receta rapidísima De una pasta en media hora Que tiene proteína, tiene la pasta y tiene verdurita Así es que vamos a ver que necesitamos para preparar nuestra pasta de media hora ¡Listo! Ya estamos con los ingredientes para nuestra pasta rápida Vamos a hacerlo rapidito para que no me pequeñen Y porque así es, pasta rápida Un paquete de pasta Obviamente de la que ustedes quieran Yo encontré tallarín o como le dicen fettuccine Es el como espagueti planito Ese encontré yo y ese se me antojó Para la base de la salsa necesitamos jitomate, cebolla, ajito Con eso se prepara una salsa para una pasta También necesitamos hierbitas Necesitamos orégano y albahaca Para que tenga ese saborcito italiano O el saborcito que tiene la salsa de las pizzas Ese saborcito queremos tener Como proteína voy a usar jamón de pierna Picadito en cuadritos Ustedes igual le pueden poner pollo Carne molida Otro tipo de carne como proteína Se lo pueden poner O pescado Atún También es válido para ponérselo A mí se me antojó con eso Para darle un poquito de sabor Tocinito También picado En cuadritos De preferencia que se los corten grueso Un poco, no mucho Mantequilla Un poco de consomé de pollo O nor suiza como le dicen comúnmente Este para sazonar un poquito Pimientas Y un refractario Porque acuérdense que se va a ir al horno Así es que Vámonos apurando Para que salga rápido y alcancemos a cenar Listo Ahora sí a cocinar Bueno lo primero que vamos a hacer Es moler nuestro jitomate Con la cebolla Y con los ajitos Todo en crudo Nada va cocido Ok Mientras molemos nuestro jitomate Vamos a poner a calentar Una cazolita rapidito Porque hasta eso No va a ser Bardado eh Acuérdense que esto es rapidísimo Vamos a moler nuestro jitomate Con nada de agua Por el momento Vamos a darle a la licuadora Listo ¿Por qué sin agua? Porque lo que Lo que quiero es Que sea Puro puré ¿Vale? Bueno Vamos a poner la mantequilla La mantequilla se desbarata rapidísimo No tarda mucho En desbaratarse Y en la mantequilla Vamos a darle una sofritita Al poquito de De tocino Rapidísimo Y también Al poquito de jamón Rápido Rápido No crean que es así Ay Vamos a freírlo Es poquito Nada más Una pasadita Porque ahora sí Lo que le vamos a poner Es el jitomate Todo va Eso Eso Y vamos a dejar Que se fría bien Ya saben Que se ponga Chinito Para que quede Bien Listo Ya vieron Ya está hirviendo Ahorita que ya está hirviendo Es momento Es momento De que le pongamos Media cucharadita De consomé De pollo Para que Se desbarate Bien ¿Por qué media? Porque Tiene el tocino Y tiene el jamón Y eso suelta Un poquito De sal Entonces No necesitamos Ponerle Mucho Y sigue Hirviendo En esta hervida También Le vamos a poner La pimienta También Una pizca No crean que mucho Media Un cuartito De cucharada Más bien No es Media cucharadita Es Una Pizquita Y Le vamos a poner El orégano A mi el orégano Me gusta Sequito Así En ramita No del que ya viene molido Este me gusta Y lo pongo En mi mano Y aquí en la mano Es donde le doy La molida Para que Caiga en la salsa Miren Ya vieron Ahí está ya Nuestro orégano Y lo vamos a Revolver Y vamos a dejar Un minuto Un minuto Que hierva Para que tome El sabor Del orégano Listo Pasado ese minuto Lo apagamos Lo revolvemos Bien Lo probamos De sal Para que No se pase Y para que No nos falte Para mi Está buenísimo Como es Casualita Sigue hirviendo Bueno Este es el momento Para tomar Nuestro refractario Y poner La pasta Yo tengo Un chiquito Porque Mi horno Es chiquito Yo sé Que La pasta No se debe De cortar No se debe De romper Entonces Por eso Así Entera La metemos La meto Esquinada A mi refractario Porque Mi refractario Es pequeño Voy a arrimar La salsa Aquí está ya El refractario Con la pasta Adentro Y es momento De Ponerle La salsa Vamos a ponérsela Primero con un cucharón Para No salpicarnos Porque está Muy caliente Si ustedes gustan También Pueden ponerle Verduras Si no Así nada más Solita Sigue hirviendo Ok Ponemos Toda Toda La salsa Ahora Si Uy Eso Para Que se Cosa Y la Llevamos Al horno La vamos A tapar Con Nuestro Aluminio Y la Llevamos Al horno Veinticinco Minutos Y la Checamos Listo Ya lo saqué Del horno Hace ratito Se me olvidó Decirles Yo Puse A Doscientos Ochenta Grados Para Que Entrara Al horno Ok Miren Ya se puso Suavecito Pero Quedó Todo En un Solo Lugar Entonces Lo que Vamos A hacer Es Desemarañarlo Y Irlo Revolviendo Con la Salsa Todavía No Está Al dente O sea Todavía No Está Cocido Pero Le vamos A agregar En este Momento Como ya Está Suavecita Ya se Puede Ir Revolviendo Ay Huele Bien Rico Ahora Si Vamos A revolver La Crema Se La Ponemos A mi Me Gusta No Se A ustedes A mi Me Gusta Con Mucha 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 Crema Entonces Separamos Nuestra Pasta Para Que No Se Pegue Para Que No Quede Pegada Y para Que Se Termine De Cocer Bien Miren Ya se Ve Más Suave Mucho Más Suave Se Se Ve Pero Necesita Terminar De Cocinarse Y Obviamente Pues De Cocinarse Con La Crema Eso Muy Bien Quedó La Salsita Y Ahora Si La Apagamos Y Como Les Dije Los Cinco Minutitos Que Faltan Más Para Que Se Termine De Cocer Y Cumplir La Media Hora De Nuestra Pasta La Vuelvo A tapar Cinco Minutos Más Al Horno Y Regresamos Listo Ya lo Sacamos Otra Vez Del Horno Los Cinco Minutitos Que Nos Faltaban Para La Media Hora No Ya Esto Ya Esta Vean Uy Miren Ya Vieron Ya Esta Suave Ya Esta Al Dente Como Lo Dicen Los Chefs Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Revolver El Queso Antes De Que Se Enfríe Todo El Queso A A Me Me Gustan Las Cosas Con Mucho Queso Con Mucha Crema Y Vamos A Revolver Para Que Se Empiece A Desbaratar Nuestro Queso Y Quede Chiclosito Chiclosito Nuestro Fettuccini Nuestro Tallarín Vamos A Revolver Ya Vieron Aquí Se Ve El Jamoncito Miren Ya Empieza Ya Empieza Desbaratarse El Queso Miren Ya Vieron Se Empieza A Hacer El Chiclo Centro Eso Muy Bien A Mi Con Ese Tiempo Se Coció Bien La Pasta Ya Saben Yo Les He Comentado Mucho Que Depende Del Horno Es Lo Que Tarda Si Ustedes Sienten Que Todavía No Está Bien Cocida Su Pasta La Vuelven A Meter Otro Ratito Antes De Ponerle El Queso Yo Ya Le Puse El Queso Con El Calor Que Tiene Se Va A Ir Desbaratando Y Ahora Si Con Ese Vaporcito Y Con Ese Calorcito Le Vamos A Poner La Albahaca Picada Porque Esto Lo Que Va A Hacer Es Perfumar No Le Va No Queremos Que Se Amargue Y Lo Que Va A Hacer Es Perfumarlo Ay Que Rico Huele Tal Como Huele La Comida Italiana Se Va A Perfumar Con Ese Vaporcito Lo Vamos A Tapar Y En Lo Que Ponemos La Mesa Para Cenar Y Sacamos Los Platitos Y Preparamos Porque Vamos A Acompañarlo Lo Dejamos Aquí Y Nos Vemos En La Mesa Listo Ya Salió Del Horno Nuestra Pastita De Treinta Minutos Ya La Serví Quedó Riquísima Como Les Dije En Elaboración La Pueden Acompañar Con La Verdura Que Ustedes Quieran Y Con La Proteína Que Ustedes Quieran También Para Cena Para Comida Para Desayuno Por Si Te Llegó Un Invitado Inesperado Invitada Inesperada Está Riquísimo Yo La Puse Solita Nada Más Porque Vamos A Cenar Ligerito Y Le Voy A Poner Miren Un Rico Chimichurri Para Que Le De Un Poquito Más De Sabor Quedó Espectacular Pues Pasta De Treinta Minutos Ustedes Saben Si La Hacen Y Si Les Gusto El Video Pues Denle Me Gusta Para Que Quede Grabado En Su Biblioteca Y Lo Puedan Ver En El Momento Que Ustedes Quieran Y Repetir La Receta También Dejen Un Comentario Por Aquí Abajo Para Que Sepamos Si Les Está Gustando Lo Que Estamos Haciendo O Si Quieren Una Receta Especial La Conseguimos Y Vemos Como La Hacemos Sale También Si Son Nuevos Por Aquí Suscríbanse Y Activen La Campanita Para Que Sepan Cuando Hay Videos Nuevos Y Otra Cosa Muy Importante Compartan Para Que Más Personas Conozcan De Lo Que Hacemos Conozcan El Canal Y Se Diviertan Con Nosotros Pues Iniciando El Año Ya Tardado Pero Iniciado Vámonos Pues Y Nos Vemos Y Nos Escuchamos En El Próximo Mi Gusto Con Kika Bye Bye